Esta mañana regresa una de nuestras secciones favoritas, ¿Cómo sería México sin? La vez pasada vimos cómo sería México sin el INE. Cristian, ¿te acuerdas? Sí, ¿cómo no? Un clásico de la televisión mexicana. ¿Qué nos traes en esta ocasión? Manolo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Nacho. Fíjate que aprovechando que justo hace un par de días fue el Día de la Raza, con todos los dimes y diretes que ha desatado la remoción de la estatua de Cristóbal Colón, quisimos imaginarnos cómo sería México si Cristóbal Colón nunca hubiera llegado a América. Ok. Sí, así que tenemos algunos experimentos. Que de hecho se murió sin saber que llegó a América. ¿Ah, no sabía? No, digo yo, no sabía. A ver, cuéntanos, Nacho, ¿cómo es todo eso? No, Manolo, mejor agárrate un libro de historia y lételo. Pero bueno, ¿qué es el primero? La primera nota, ¿cuál es? Miren, chequen esta, dice Ex-Latuaní del Pritl a juicio por desvío multimillonario en construcción de nueva pirámide inconclusa. Así serían las noticias. Eso hubiera pasado, ¿no? Si hubiera seguido el Imperio Mexica. Imagínate. Imagínate esos escándalos. El Pritl. Seguro se hubiera fundado, hermano. Sí, seguro. ¿Con Cristóbal Colón o sin Cristóbal Colón? Seguro, seguro. Bueno, vamos con el siguiente y dice así Gobierno de la gran Tenochtitlán multará a quien no verifique su trajinera. También le revisarán que traiga bien su nombre con flores. Pues sí, ¿no? Eso es importante. Chula, chula. Que venga con los nombres completos. Tenemos otra, chequen esta. Venga. Gobierno cancela fideicomiso para investigación científica que afirmaba que no fue buena idea fundar Tenochtitlán sobre un lago. Oye, saludos a los del aeropuerto. Saludos a los del aeropuerto, ¿cómo no? Y ahora vamos con otra noticia. Si Cristóbal Colón hubiera llegado a América y dice así Por enésimo año consecutivo, Cuauhtémoc es elegido como el nombre más popular en el registro civil y Xochitl para las niñas. Olvídense todos los zikers, iñakis, brandons y demás. Bye, Britney. Bye, Britney. Adiós, adiós. Bye, Britney, Nathanael. Adiós. Saludos a los niños. ¿Cómo se llama el niño? Brian, Nathanael. Carlita, ¿cómo se llama el niño? Adonais. Mamarre. Bueno, ahorita lo confirmamos. Tenemos una última nota que dice así. Equipo de juego de pelota. Copalazulotl. Vuelve a perder la final en los últimos minutos. Híjole, ni así lo logran. Oye, qué manchado con mi cruz azul. Los copalazulinos. Copalazulinos. No se enojen, ya me vieron tranquilos, muchachos. Tranquilos, tranquilos. Qué llevado. Qué llevadizo. Hubiera estado más divertido. Muchas cosas seguirían igual, hermano. Bueno, nos encargaríamos de que sigan igual. Exactamente. Muy bien. Manolo, regresas al ratito. Ahorita nos vemos.